Buenos días, Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad, Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano Doctor Tarek William Saab, Presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Ciudadano Doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Mayor General José Adelino Ornelas Ferreira, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Ciudadanos Mayores Generales, Almirantes, Integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General de División Fabio Enrique Zavarse Pabón, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital. Ciudadanos Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Tropa Profesional y Tropa Listadas Presentes. Ciudadanos Periodistas, Fotógrafos, Camarógrafos de los Medios de Comunicación Social. Es un honor para nosotros estar hoy aquí en una actividad que es ya un hecho cotidiano para la democracia en Venezuela. Son 133 días los que nos separan entre el 30 de julio y el 5 de diciembre. Y en ese tiempo habremos organizado tres procesos electorales de gran complejidad. En todos ha quedado demostrada la capacidad organizativa del Estado venezolano y sus instituciones con el poder electoral a la cabeza. Hemos realizado tres procesos electorales preservando todas las garantías que ofrece el sistema electoral venezolano. Sin sacrificar ni una sola de las más de 20 auditorías que se realizan y que dan fortaleza a nuestro sistema electoral. Con ello aseguramos para todas y todos el pleno ejercicio del derecho al voto. Esto como expresión soberana de la participación política. Nuestro mayor compromiso. Y ello sin duda ha contribuido a consolidar la paz en todo el territorio venezolano. Quiero aprovechar, señor ministro, para agradecer sus generosas palabras para con el poder electoral, sus trabajadoras y sus trabajadores. Y tengan la seguridad que haremos llegar ese fraterno saludo a todas y todos. Nuestro pueblo sabe que cuenta con instituciones que más allá de garantizar el derecho al voto, entienden y asumen el mandato constitucional de hacer de nuestra democracia un ejercicio permanente de participación y protagonismo. En cada proceso se reafirma la voluntad férrea de hombres y mujeres que hacen posible la realización de elecciones en Venezuela para garantizar a todas y todos, independientemente de su postura política, la posibilidad de ejercer el legítimo derecho a la participación. Para cada evento electoral se despliegan más de 600.000 hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado venezolano. Trabajadoras y trabajadores del poder electoral, operadores de máquina de votación, coordinadores de centros electorales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajadores de otras instituciones como Cante B, Corpoelec, otros órganos de seguridad del Estado, en fin, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, todos prestos a garantizar el ejercicio pleno del voto. En esta oportunidad, para elegir alcaldes y alcaldesas y gobernador o gobernadora del Estado Zulia. La Fuerza Nacional Bolivariana, heredora de nuestros libertadores y de profundas raíces populares, ha sido, es y será partícipe fundamental en los eventos electorales. Su ejercicio logístico, el más importante realizado por Fuerza Armada alguna en tiempos de paz, es esencial para el buen desenvolvimiento de los procesos electorales. Se despliega hoy al servicio de la patria para atender una plataforma electoral de 32.805 mesas de votación distribuidas en 14.384 centros a lo largo de todo el territorio nacional. Nos encontramos una vez más a las puertas de un evento electoral en el que estamos seguras y seguros que con el concurso del pueblo venezolano todo saldremos fortalecidos. Muchas gracias. ¡Atención! Presidenta del Consejo Nacional Electoral, a esta hora, desde el paseo de los próceres, Sandra Oblitas, resaltaba el carácter democrático en Venezuela, la participación protagónica del pueblo, que cada elector tenga la posibilidad de ejercer su derecho y su deber al voto, así como lo plantea, está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pleno ejercicio del derecho al voto, solo desde el pasado 30 de junio hasta este próximo 10 de diciembre del año 2017, se estarían realizando tres procesos electorales en nuestro país. Recordemos, 14.000 centros electorales desplegados en todo el territorio nacional y 32.000 mesas de votación para ser electos 335 alcaldes y alcaldesas en estas elecciones municipales 2017, así como también el próximo gobernador del Estado Zulio. ¡Gracias!